Bueno, ojalá la disfruten, se llama Oye y nada, eso. Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien, ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel, quererte fue mi error y ahora lo sé, porque al final del cuento sé muy dentro que yo sin ti estoy mejor. Te fuiste con el viento en un momento y no llevaste este amor, porque eres tú, nunca fui yo quien nos dejó, nunca fui yo, oye, te fuiste y no me pude despedir. Ya dije lo que estaba por decirte, ya no vuelvas más, entiendo que ahora estás mejor sin mí.